¿Qué tal mi gente? Terrible última hora con respecto al rey Carlos III y es que habría contratado a un doctor homeopático. Me imagino que todo el mundo más o menos sabe lo que es la homeopatía. Es básicamente, en vez de medicamento, pues bueno, con otro tipo de... como si fuera un curandero o algo así. Homeopatía es... te dan una pastillita un poco edulcorada para que parezca que te estás tomando algo y evidentemente se nos cura. Con lo cual yo estoy bastante impresionado de que no asesoren bien al rey Carlos o que esté bastante confundido con este asunto. Mi gente, corre peligro su vida. Empezamos. Evidentemente empiezo diciendo que yo respeto el pensamiento de cada uno. Quien se crea la homeopatía. Perfecto para vosotros, pero yo sinceramente la medicina, la ciencia tiene que ir por delante y los dimes y directes de lo que el curandero quieran decir, sinceramente, yo personalmente creo que son personas que quieren ganar dinero a costa nuestra. Bueno, según algún medio digital de Gran Bretaña, un medio de comunicación llamado GBN, la Britian's News Channel, dice el nombramiento del rey Carlos de un médico pro homeopatía criticado como monarca acusado de dejar vulnerable a la NHS. Primeramente deciros, como os he dicho en días anteriores, que está recibiendo un tratamiento exclusivo muy distinto, además novedoso, muy distinto al del resto de los mortales. Se están gastando un pastón en curar al rey sí o sí, que yo lo entiendo, que yo entiendo que haya que... pero es que se está recortando, haciendo recortes en la sanidad británica, si a lo mejor había 20 millones, pues ahora a lo mejor hay 19 y medio o 19 millones y algunos pues se quedarán un poco con más tarde el tratamiento, algunos se quedarán con menos médicos que puedan asistir a esas personas y reventizarse todo para intentar recuperar al rey cuando lo que tiene en teoría está pillado a tiempo, cosa que no entiendo. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que ha sucedido y es que el nombramiento por parte del rey Carlos III de un médico pro homeopatía ha sido criticado por un experto en salud, ya que el monarca ha sido acusado de dejar vulnerable al NHS. Los activistas han calificado de inapropiada la decisión del monarca de poner al doctor Michael Dixon a cargo de la casa médica real. Fijaros la preocupación, ¿no? De, oye, a nuestro rey y al resto de la monarquía, es decir, King Middleton, por ejemplo, que ahora lo vaya a tratar un señor que cree más en la homeopatía que realmente en la curación real mediante la ciencia. Hombre, ¿qué queréis que os diga? Tranquilizar, tranquilizar a los británicos como que no. El doctor Dixon defiende la curación por la fe, o sea, fijaros, ¿no? Y la herboristería, que las hierbas están muy bien para según qué cosas, para cositas así como bajar un poco la ansiedad, poder dormir. Es verdad que las hierbas ayudan, no, no, son una realidad, ayudan. Pero una cosa es ayudar y otra cosa es curar, ¿vale? Una cosa es ayudar un poco y otra cosa es curar un cáncer con hierbas. ¿Cómo que no? Bueno, en su trabajo como médico de cabecera, ha ocupado discretamente su puesto de alto nivel durante el último año. Sus deberes incluyen tener la responsabilidad general de la salud del rey Carlos y de la familia real en general, e incluso representarlos en las conversaciones con el gobierno de Rishi Sunak. Navig Khosla, farmacéutico de Neopatient, habló en exclusiva con Heavy News sobre si la homeopatía es una preferencia adecuada de tratamiento entre el personal del rey. Dijo, la homeopatía es un método basado en un tratamiento para curar el cuerpo de diversas enfermedades y dolencias y se lleva a cabo mediante la dilución de sustancias, a menudo aquella, que pueden causar los síntomas que se están tratando, lo similar cura lo similar. Es decir, que en vez de tener un tratamiento duro, agresivo contra el cáncer, ¿creéis vosotros que con unas hierbas, que yo no dudo que las hierbas puedan ayudar, insisto, a muchas cosas, pero a algo tan grave como un cáncer, ¿creéis que con unas hierbas simplemente puede curar? ¿Habéis conocido a alguien que con unas simples hierbas, sin seguir con una medicación de radioterapia o quimioterapia, se haya curado un cáncer? Decídmelo porque entonces vamos a contratarlo no solo el rey Carlos, sino todos, ¿no? O sea, nos estamos perdiendo algo increíble entonces. Sin embargo, a pesar de las intenciones detrás de esta forma de tratamiento hay poca o ninguna evidencia de la efectividad general del método y por lo tanto no cuenta con financiación ni apoyo en todo el NHS. La forma en la que las personas eligen abordar el tratamiento de sus propias enfermedades es subjetiva y por lo tanto puede resultar difícil comentar sobre las elecciones privadas de la familia real. Cosla añadió, sin embargo, este nombramiento de un médico pro homeopatía en la casa real podría dar lugar a críticas públicas, al NHS. Creo que el NHS es lo que es la sanidad pública aquí española, pues allí en Gran Bretaña. Es lo que entiendo, ¿no? Y a la falta de atención homeopática ofrecida por el servicio. La homeopatía a menudo no es un tratamiento peligroso, sin embargo, no, no, ni peligroso ni nada. Si prácticamente, insisto, son hierbas como te tomas un té, pues básicamente eso, ¿no? Se recomienda que antes de decidir optar por este método consulta a un profesional médico para asegurarse de que no habrá reacciones adversas debido a los medicamentos o condiciones de salud actuales. Es importante señalar que Dickson, el jefe de la casa médica real, ha trabajado en el NHS durante décadas y por lo tanto comprende y respeta los métodos convencionales y probado los que reduce los riesgos de complicaciones entre técnicas. Una cosa es que haya trabajado para la medicina convencional y otra cosa es que él, si es pro homeopatía y él quiere hacer algo revolucionario y se cree que va a curar al rey Carlos con hierba en vez de con quimioterapia o con lo que decidan, desde la sanidad británica lo más lógico normal, lo que es radioterapia, quimioterapia en todos sus grados, los hay que se te cae el pelo, otros que no, más agresivo, menos, dependiendo de lo que tengas, realmente creo que está bastante confundido. Pese a ello, la entrenadora de León Don Willness, Lauren Johnson Reynolds, habló en exclusiva con Heavy News para defender la homeopatía. Fijaros que si va a tener un tratamiento homeopático, pero a la misma vez tiene el otro, pues vale, bien, estupendo, o sea, le quieren dar unas hierbas además de la quimioterapia, estupendo, se va a recuperar sí o sí porque la quimioterapia es lo primero. Ahora bien, si lo que le van a dar es exclusivamente eso, el cáncer estaría avanzando peligrosamente y yo creo que muchos de los que me estáis escuchando yo creo que entenderéis lo mismo que yo, ¿no? Ella dijo, como terapeuta nutricional y homeópata, creo que es fantástico que el rey Carlos haya nombrado a un médico pro-homeópata. La homeopatía es suave, completamente adaptada, tan suave que son hierbas, es que no hay más, es como tomarte un té con sabor y personalizada al individuo y estimula la propia respuesta curativa del cuerpo haciendo todo esto sin efecto secundario, por esta razón es seguro usarlo durante el embarazo y se receta regularmente a bebés y niños, precisamente porque es tan suave que son simplemente hierbas que dicen curativas, ¿no? Bueno, como ocurre con toda la medicina complementaria, medicina complementaria, este es el tema, no reemplaza las prácticas médicas que salvan vidas, este es el tema, esto es complementario, yo lo entiendo como un suplemento, como algo para que te relaje el cuerpo, que te ayude a los intestinos, no sé, al estómago, no sé, pero que te cure exclusivamente de homeopatía, o sea, olvidarse, olvidarse. Reynolds continuó, lo único negativo posible que el rey Carlos nombrara a un médico pro-homeopatía sería que pensara que los remedios homeopáticos eran apropiados en un caso en el que se necesitara una cirugía para salvar vidas, por ejemplo. Un portavoz de Palacio ha confirmado que el doctor Dixon no cree que la homeopatía cure el cáncer y que las terapias complementarias pueden acompañar a los tratamientos convencionales, a esto es lo que iba, una cosa es que sea complementario y otra cosa es que sea sustitutivo, o sea, ya esto sería el colmo, ¿no? Esto junto con el hecho de que es un médico de cabecera desde hace mucho tiempo me lleva a creer que este no sería el caso y que se adaptará a un enfoque equilibrado y exhaustivo para la atención médica del rey Carlos. Yo lo que no espero que haga con los pacientes, insisto, sea el rey Carlos o un británico de a pie, sea que pierda el equilibrio y quiera quitar, digamos, lo que es la quimioterapia o radioterapia, lo que se esté dando y le esté dando más homeopatía, hierbas y al final por querer darle menos de lo agresivo, que es lo que realmente mata el cáncer, al final se le vaya a dar un poco de las manos, ¿no? En fin, lo iremos viendo con el tiempo. En teoría es recuperable, estábamos hablando de que el primer ministro dijo que, bueno, era simplemente, bueno, pues pillado a tiempo, en el estadio 1, no llego a decirlo, pero bueno, entendemos que fue en el estadio 1 de los 5 que hay y entendemos que es recuperable. Ahora, si le pasase algo, pues entiendo que este médico, pues, no lo estaría tratando como realmente debería de ser. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios aquí en mis redes sociales. Un saludo.